Muy bien, durante estos días se estuvo conociendo la noticia de que se van a abrir los natatorios, también las colonias de vacaciones, lo que todavía no se sabe que va a pasar con las colonias de las comunas y de los distintos municipios que funcionaban durante los años anteriores. Y en este caso estuvimos charlando con la Coordinadora de Cultura de la localidad de Luis Palacios, Consoledad Sandoval, que nos comentan que todavía no tienen la aprobación por parte de la provincia para poder abrir la colonia. Sí, están abriendo la licitación para el bufet del natatorio comunal que va a funcionar igual que años anteriores, los fines de semana. Nos comenta sobre esta situación y también sobre esta temporada que se aproxima. Para nosotros también las novedades son recientes, como para toda la comunidad. A nosotros nos llega la información del mismo modo que les llega a todos los vecinos y vecinas de Luis Palacios, así que a partir de las novedades, como bien te mencionaba, sobre la apertura de colonias y la apertura de natatorio comunal, nos pusimos a trabajar rápidamente en los protocolos y en la apertura del natatorio, principalmente en lo que es fines de semana, abierto a la comunidad y clases de natación que la vamos a retomar, como todos los veranos, porque la verdad que tenemos gran convocatoria y los niños, niñas y también adultos se suman a esta actividad que es muy demandada por la comunidad. Y también viene gente de localidades vecinas, así que este año para que lo tengan presente también van a poder disponer de esta actividad. Por otra parte, como bien vos mencionabas, también se anunció hace algunos días la apertura de colonias de vacaciones. Nosotros le queremos comunicar a la comunidad que por el momento no tenemos novedades. ¿Por qué? Porque la comuna de Luis Palacios, como tantas otras comunas, todos los años trabajamos en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación de la provincia. Generalmente siempre son aportes colaborativos, digamos, una parte de los recursos tanto humanos como económicos que se requieren para llevar a cabo adelante la colonia. Una parte le aportan los ministerios, como te mencionaba, a Desarrollo Social y Educación. Y otra parte, la comuna, en este caso, de Luis Palacios. Así que estamos aguardando por las novedades del Gobierno Provincial para poder comunicar a la gente qué actividades y en qué marco, debido a la coyuntura actual, se van a llevar a cabo en este verano para nuestros niños y niñas. El año pasado, por ejemplo, tuvimos seis docentes a cargo de la colonia porque la realidad es que también nuestros niños y niñas deben estar ansiosos en este año de encierro, de salir a hacer actividades. Así que no nos queda nada para arrancar la temporada, pero bueno, estamos aguardando novedades que le queremos transmitir a la comunidad que ni bien tengamos estas buenas nuevas, nosotros las vamos a comunicar inmediatamente para que también sepan las familias de qué modo nos vamos a manejar este año. Actividades va a haber, quédense tranquilos, pero bueno, estamos al agordo de novedades. Por ahora, natación, ¿seguro que ya nos podemos inscribir aquí en la comuna? No, todavía no alargamos la inscripción, pero sí ya a la brevedad vamos a alargar la inscripción de natación y bueno, va a estar abierto el natatorio comunal para que todas las familias lo disfruten los fines de semana. Recordamos que como te decía, las novedades del gobierno de la provincia llegan a la comuna como llegan a los vecinos y vecinas, no tenemos las novedades antes, así que nos vamos acomodando y redactando protocolos de acuerdo a la información que vamos recibiendo. Sole, además se está llamando a la licitación para el bufet, ¿verdad? Es así. Bueno, también en esta orágen de los acontecimientos nuevos, llamamos a licitación como todos los años para aquellos que se quieran inscribir para justamente prestar el servicio de bufet en el natatorio comunal, que nosotros le comunicamos algunos requisitos breves, como por ejemplo, el natatorio va a estar abierto los sábados y los domingos de 2 a 19 horas, así que en ese marco es en el que van a tener que realizar la prestación del servicio. Por otra parte, otro requisito es tener domicilio en la localidad y en lo posible requerimos experiencia previa en el rubro gastronómico. Y además, bueno, hay algunas cuestiones que tienen que ver con, digamos, los productos que se vendan, que se pide como requisito, o en realidad eso queda a criterio del comerciante. Sí, le vamos a pedir también que tengan el carnet de manipulador de alimentos, que eso, si no lo tienen, lo pueden tramitar acá en la comuna de la localidad. Les recordamos que tenemos un espacio, un área de asal, que se encarga justamente de la seguridad alimentaria. Tenemos una capacitadora también, así que eso lo pueden tramitar acá. También aprovechamos para que aquel que lo quiera solicitar, que por ahí no está interesado en el servicio de bufet, pero si lo quiera solicitar, también lo pueda hacer. Bien, ¿dónde nos comunicamos para pedir más información? Aquí en la comuna. Aquí en la comuna pueden acercarse de 8 a 1. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Hasta el 18 de diciembre. Bien, hasta el 18 de diciembre. Hasta el 18 de diciembre presentan las propuestas en sobrecerrado, hasta las 13 horas también.